Música Ustedes se van a acordar de estas canciones Porque cuando yo llegué a España cantaba esta canción Yo sé tanto del amor Que puedo aconsejar tu pregunta Y te diré ¿Qué tienes que hacer? Tienes que demostrar Que nadie apagará La llama que brotó en tu corazón Y diré que tu amor es para siempre Dile que por su cariño mueres Dile, dile que siempre te adoraré Música Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá La luna se está peinando En los espejos del río Música Y un toro la está mirando Entre la hora es contigo Cuando llega la llana de mañana Y la luna se escapaba del río Música CC por Antarctica Films Argentina